Córdoba está disertando acerca de coyuntura respecto al tema del campo en líneas generales y también la producción de la carne que está encontrando un espacio hace unos años totalmente impensado. Pero en cuanto a la coyuntura del campo, hoy por hoy hay una marcada preocupación por lo que se está viviendo y lo que puede llegar a ser la consecuencia. Sí, efectivamente. Bueno, es una preocupación generalizada en todos los sectores de actividad, los sectores productivos. En lo que al campo se refiere, uno tiene que hacer siempre una distinción entre lo que es el agro pampeano y lo que es el agro extra pampeano. Ahí hay diferencias no solo productivas, sino de rentabilidad y de márgenes. En lo que hace el agro pampeano, este en principio va a ser un buen año si el clima acompaña. Los precios han estado muy volátiles, hay una incipiente recuperación, tenue de precio, pero la diferencia lo hace sin lugar a dudas el movimiento del tipo de cambio. Entonces eso va en principio en el corto plazo a oxigenar los márgenes agrícolas de los principales cultivos y eso va a ser un aliciente financiero para el sector y obviamente con impactos positivos en la economía. Por fuera del panorama granario, lo que uno ve es, por un lado, ganadería bovina, en ganadería bovina hay algunos indicios muy interesantes de lo que está ocurriendo. Las exportaciones vienen creciendo fuertemente, se está recuperando, terreno perdido. Los números de la actividad todavía están complicados, consecuencia del alza de costos y precios de la hacienda que no acompañan el resto de los precios de la economía. De todas maneras uno ve un horizonte interesante desde el punto de vista de, bueno, traccionando el mercado internacional con precios firmes de las carnes bovina en el mundo, eso le da a la ganadería en Argentina un escenario muy interesante, ya no en el mediano y largo plazo, en el corto plazo, dado lo que está sucediendo con las exportaciones al mercado chino y a otros mercados que están abiertos. Lo que se necesita ahí es producir un tipo de mercadería de novillo que la Argentina hoy no está produciendo. ¿Es decir, una cuestión de más calidad? Sí, pero sobre todo hay que pensar en un novillo pesado que es la categoría de hacienda que la Argentina hoy no tiene. Es decir, está fallando el tema de la engor. Así es, hoy lo que tracciona las ventas externas tiene que ver con la vaca, vaca gorda y que termina siendo el mercado chino lo que tracciona esas compras. Ahora el potencial está definitivamente en cortes frescos y refrigerados de un novillo pesado y trazado que el mundo le demanda a la Argentina y que la Argentina hoy no dispone en un volumen relevante. Cuando hablamos de la coyuntura económica, hablabas o mencionabas el tema de la recuperación que le da el tema de un dólar más caro. Ahora, el asunto es que el país en medio de una profunda crisis se apresta a ajustar y elevar algunas cuestiones impositivas y la presión impositiva va a ser cada vez más grande sobre el campo. Sí, definitivamente. Además hay suficiente evidencia en la Argentina, de esto ya deberíamos todos conocer, de que la variable tipo de cambio es una medida de cortísimo plazo. La competitividad no se juega sobre la base del tipo de cambio. Y es ahí donde la Argentina tiene un profundo rezago. Entonces este movimiento oxigena temporariamente los márgenes de un sector, complica a los de otros sectores de actividad, pero es una medida de corto plazo. Ahora, claramente la Argentina tiene por delante la necesidad imperiosa de pensar la competitividad en términos mucho más amplios y donde ahí necesariamente va a tener que discutirse la presión impositiva que hoy ahoga al sector productivo. De cara al futuro, hablabas del buen momento que tiene la ganadería bovina. Hay otros productos, otro tipo de hacienda, otro tipo de ganadería que están generando también por allí algunas novedades y noticias realmente interesantes. Por si no lo que más se produce y junto con la carne aviar son las carnes que más están creciendo en producción pero fundamentalmente en consumo. Entonces, primero, en el mundo hay un verdadero auge en lo que respecta a las proteínas animales. Hay un vuelco masivo del consumo de proteínas animales y son estas las carnes que más van a crecer en producción y consumo por una cuestión de precios, de costos. Es decir, la diferencia de la carne bovina son carnes más baratas de producción. Y ahí la Argentina tiene un horizonte también muy interesante. ¿Por qué? Bueno, si bien hemos crecido en producción aviar y porcina, buena parte de ese aumento tiene que ver con variables de la economía y precios relativos que es lo que hoy está cambiando. Básicamente, derechos de exportación en maíz, precios artificialmente bajos del maíz. El maíz forma parte de los costos de la alimentación de estas actividades. Entonces, el desafío ahora pasa porque estos sistemas de producción, vía escala, vía aumento de eficiencia, vía integración, logren compensar costos crecientes que se están dando en la Argentina. Y esto impacta de diferente manera según analicemos el sector avícolo porcino. El sector avícolo es un sector más ordenado, geográficamente más localizado, hay un clúster, encadenamiento en torno de entre ríos, con un modelo de integración industrias, granjas, muy particular, que le da mucha eficiencia. Y el sector porcino que está en otra situación, pensemos que el stock porcino de la Argentina, más del 70% del stock está en manos de productores que tienen hasta 30 cerdas hembras. Con lo cual, eso nos está diciendo que hay un problema estructural, de dificultad de escala, y el desafío pasa porque buena parte de esos pequeños productores puedan integrarse y lograr escala y lograr eficiencia, que es el modo que el mundo tiene de producción de proteínas. Ahora, dándose esos pasos, el escenario es interesante en términos de que son carnes que crecen en consumo doméstico y donde la Argentina tiene además amplísimo margen para crecer vía exportaciones. Lo estamos haciendo en el sector avícola, con algunos problemas, están cayendo los volúmenes, pero eso debería revertirse. Y en cerdo aún exportamos volúmenes muy pequeños, pero un país como la Argentina tiene todo para ser un exportador significativo, es decir, para crecer en los próximos años con producción, tanto para consumo interno como para exportaciones. Esto con respecto a las principales carnes. Cuando hablamos de ovinos, de caprinos, estamos hablando de otro tipo de mercado, ahí todavía ni siquiera deberíamos pensar en exportaciones, eso es consumo interno. Los niveles de consumo interno de la Argentina en estas carnes son muy bajos. Es un país que viene con una gran historia de consumo bovino y que a fuerza de sustitución por precio ha ido creciendo pollo y cerdo. Bueno, de todas maneras, ovino y caprino tienen niveles de consumo muy bajos. Hay que hacer un gran trabajo comercial de promoción de carnes, de mejorar la integración de esos cortes para el consumidor. Son carnes que necesitan hacer un trabajo muy fuerte respecto a denominaciones de origen, de certificación, de integración con servicios agroturísticos o de turismo rural que Argentina tiene. No obstante ello, ahí también tenemos ventajas comparativas. Tenemos importantes zonas en Argentina, tanto en rodeo caprino como ovino, que podrían, dándole eficiencia y escala a eso, la Argentina puede tener un horizonte interesante. Y finalmente hablamos de carne de pez, que sería en términos generales la acuicultura, en términos específicos es piscicultura, donde en el mundo hay una verdadera revolución. Cuando uno ve los indicadores de crecimiento de la producción de peces en el mundo es exorbitante. La Argentina está incipientemente desarrollando la actividad en algunas zonas con un poquito más de historia, todo lo que sería el nordeste de la Argentina. Ahora tenemos zonas con enormes ventajas para poder en el corto plazo crecer en este tipo de producción. ¿Se habla de una transformación para lo que es la obtención a partir del grano o algún producto de engorde, mucho más importante que cualquier otro tipo de producción? Claro, porque pensemos en términos de conversión de las distintas especies. La conversión en piscicultura es un kilo de alimento, un kilo de carne. Comparado con lo que sería el otro extremo, que sería la carne bovina, que requiere 8 kilos de alimento para un kilo de carne. Entonces, dada esa eficiencia de conversión, la rapidez de ese ciclo y la posibilidad de producir una carne en grandes volúmenes, de corto plazo, y con un esfuerzo relativamente bajo en términos de alimentos, bueno, es ahí lo que explica el crecimiento de esta producción en el mundo y el potencial de la Argentina. Bien, y entonces, en este ámbito, ¿crees que esto recién se está explorando? Sabemos que INTE está haciendo un trabajo y una recomendación muy importante para algunas empresas que ya han encarado la producción, pero que esto puede llegar a convertirse en algo mucho más grande. Sí, sin lugar a dudas. La producción de la Argentina hoy, frente a sus potenciales, son volúmenes irrisorios. No obstante ello, ha crecido enormemente. Y hay empresas que han tenido una proyección en lo que respecta el consumo interno, muy interesante también. Dentro del nordeste tenés grandes empresas que están produciendo las especies de consumo habitual en la Argentina. Ahí hablamos básicamente, Argentina produce pacú, trucha, y algunas otras especies en volúmenes menores. Pero el pacú en el arco nordeste de la Argentina está teniendo amplísima difusión, está mejorando el consumo, y estas empresas han logrado una diversificación interesante. Bueno, ahí hay todavía todo por hacerse, hay instituciones públicas y privadas que están trabajando, interesadas en que el necesito se desarrolla. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Nos vamos a la pausa con más agronoticias. Seguimos en instantes con más información para el sector productivo aquí en Mundo Agro. 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 Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA, repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Y en este bloque que ya estamos comenzando, vamos a compartir con ustedes más información, en este caso vinculada a la agricultura. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina ¡Gracias! 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 Esteban, cuéntanos, ¿qué es esta tecnología que han presentado aquí en Agricultura de Precision? El Ecosniper es un sistema de aplicación selectiva basado en cámaras, que lo que hace en esta primera etapa es trabajar en barbecho. O sea, en vez de trabajar aplicando herbicidas en cobertura total en el lote, va trabajando la maquinaria y abre solamente donde está la maleza, logrando ahorros que van desde un 20% hasta un 80%, con un promedio de 70% de ahorro de acuerdo a la situación, ¿no? Esto es, insistimos, para trabajar en barbecho. Es para trabajar en barbecho, pero ¿por qué estamos trabajando en cámaras ópticas? Porque justamente ya estamos trabajando en el desarrollo de la segunda etapa o etapa cultivo, que es enseñarle a la tecnología a diferenciar lo que es cultivo de lo que no, y así poder entrar a hacer aplicaciones selectivas dentro de los cultivos, y que la tecnología dé la orden de abrir a la válvula solamente cuando lo que está viendo no es un cultivo. Bien, entonces, esto, dicen ustedes, permite un ahorro, una eficiencia mucho más acabada en lo que respecta al tratamiento de malezas resistentes. Tal cual, de malezas resistentes y de todo tipo de malezas. Obviamente las resistentes son las que vienen encareciendo más que nada los procesos de control, pero sí, tenemos ensayos desde el norte del país hasta la zona de Tres Arroyos en el sudeste, y en general nos han dado, como les decía, un 70% de ahorro en promedio, pero con picos que pueden ir desde un 20% de ahorro solamente hasta un 80% de ahorro. La maquinaria o la inversión en este tipo de aparatología o tecnología, inclusive será también para arrancar más barato, ¿el productor puede comprar esta maquinaria o ustedes ofrecen el sistema? No, nosotros lo que ofrecemos es el sistema para que el productor lo use en cualquier pulverizador terrestre que tenga, sea usado o nuevo. ¿De qué costos estamos hablando aproximadamente? El costo no está del todo ajustado, pero estamos llegando a un costo de alrededor de 4.000 dólares el metro de Botalón. Por lo que insistimos, la diferencia es realmente notoria. La diferencia es realmente notoria, obviamente cada uno tiene que empezar a conocer sus campos, hacer los números, ver qué coberturas de malezas tiene, pero nosotros tenemos medios en muchas zonas del país que el 90% de las aplicaciones de herbicidas en Barbecho se realizan solamente con el 5% de cobertura verde de maleza. Esteban, decime algo de Milar, ustedes están trabajando y puntualmente en este tipo de escena. Milar es una empresa que hace desarrollo de tecnologías para el agro, los socios somos ingenieros agrónomos y productores del sudeste de Buenos Aires, y sí, arrancamos con lo que es la aplicación selectiva de Cosniper, pero bueno, ya hicimos una app gratuita llamada Sacha, que está disponible para que todos la usen para medir cobertura verde de maleza en Barbecho y empezar a tener un valor objetivo de qué cobertura verde tenemos y también se puede utilizar para enviar denuncias de malezas resistentes a la Rem de Apresid y para solicitar asistencia de especialistas en lo que es reconocimiento de malezas. Uno mismo en el lote saca una foto y luego cuando tiene señal la consulta sale y le responden especialistas vía mail. Bien, ustedes entonces a través de la página web, el productor puede tomar contacto con ustedes. A través de la página web y si lo que quiere es cargar Sacha, también en lo que es el App Store y el Play Store. Nos vamos a la pausa con más agronoticias. Seguimos en instantes con más información para el sector productivo aquí en Mundo Agro. Nosotros tenemos una cabaña ahí en la provincia de San Luis, sobre ruta 2 provincial, entre Potrerillo y Paso Grande. Es una zona bastante fría. El campo está distribuido entre monte, sierra y algo de natural y lógicamente también hacemos algo de verdeos y forrajes diferidos. Tenemos un núcleo ahí de ciento y pico de madres y bueno, hemos tenido la suerte de ser invitados para venir acá a la Universidad Católica por la Centro Oeste y bueno, tuvimos la suerte de participar. Gracias a todos los cabañeros de la Centro Oeste y gracias a la Universidad Católica que logró hacer esto que fue magnífico, destacado en todo, en todo, porque los muchachos realmente han trabajado espectacular. Es muy, muy, muy bueno lo que han logrado. Tuvimos la suerte de sacar el primer toro ganador, el X-27. Es un toro, digamos, de origen de cabaña Don Roberto. Ese toro fue comprado la madre con ternero al pie hace dos años atrás y bueno, lo seguí porque me gustó y bueno, vino a competir y ganó. Bueno, una novedad para ustedes en todo caso, porque de acuerdo a lo que se planteaba en el acto en donde se entregaron los premios y usted recibió, por supuesto, el ganador de esta prueba a campo, una novedad, decimos, para la raza Hereford que necesita de estas pruebas de adaptación, ¿no? Sí, lógicamente, esto es espectacular. La raza ya sabemos lo que es, o sea, aparte de lo que es la pasión que uno puede tener por una raza, las bondades que tiene Hereford, la mansedumbre que es una cosa por excelencia. Nosotros en los campos que trabajamos con alembrados muy básicos, son toros supermans, unas vaquillonas espectaculares. O sea, no tiene contra Hereford en su mansedumbre, en su ganancia de peso diario, todo hace a que la raza es espectacular. Y bueno, por eso creamos Hereford, porque creemos y estamos en un mal momento, tal vez de la raza, pero es un problema nuestro. Nosotros somos los que tenemos que ayudar para poder cruzar este bache y que la raza ocupe el primer lugar en el mundo, como en otros países lo está haciendo. Bueno, en este caso planteamos también, usted nos brindaba algún detalle respecto a cómo están trabajando y el plantel de madres que tienen ahí en el campo. ¿Solamente trabajan raza Hereford y por qué? No, nosotros creamos de todo un poco, o sea, no es que creemos de todo un poco. Tenemos un plantel Hereford, si bien somos productores de toda la vida, y hemos trabajado en campos grandes, administrando, y que estamos en el tema cabaña hace poco, hace seis años. Así que esto es un logro muy, muy importante. Es una empresa familiar, donde acá mi hija me acompaña permanentemente en todos los trabajos del campo y todo lo que sea la parte administrativa de todo esto, lo lleva a ella, lógicamente, y también participa, a veces no quiere hablar, pero participa en lo que es las elecciones de la vaquillón, en las elecciones de los toros. Venimos en este momento de estar en la Sociedad Rural de San Luis, donde participamos con dos tríos de hembras y sacamos un reservado gran campeón de vaquillonas preñadas. Y acá también trajimos unas vaquillonas, donde hicieron buen papel, estamos en un quinto o sexto lugar, creo, y participamos con tres toros y somos la única cabaña que tuvimos la suerte o la posibilidad, digamos, de que los tres toros nuestros salieran a remate. O sea, la única cabaña que ha sacado los tres toros a remate somos nosotros, se han vendido muy bien, es un momento difícil para las ventas, pero ya se vendió el primer premio, que hizo 80.000 pesos, y vendimos un toro el 37, que estaba en sexto lugar o séptimo lugar, también se vendió. Y bueno, están en pleno remate en este momento, y agradezco a usted, caballero, que nos hace esta nota, nos da la posibilidad de poder difundir lo que se hace en el campo para que la gente a veces no crea que no se trabaja. Es duro esto, hay que andar verano, invierno, con altas temperaturas, bajas temperaturas, lluvias, inclemencias del tiempo, y si uno no se sacrifica, no hay beneficios. Y a veces con números... Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA, repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Y aquí ponemos el punto final para esta emisión de Mundo Agro. Nos encontramos en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Muchas gracias por la compañía. Muchas gracias. Nos vemos en el tiempo. Esos intelectuales. CC por Antarctica Films Argentina